Hola, muy buenas a todos, estamos aquí, aquí en Mission Crane, seguimos con el LOL, seguimos con Nautilus, Nautilus jungler, pecho de armadura, 5 pociones, talentos de tanque, devolver daño cuando le pegan, que este tanque también está puesto, después también le tenemos en ataque hasta 10% de penetración mágica, 5 esencia de 15 de AP, penetración mágica en roja, armadura en amarilla, enfriamiento en azules, también sustituible por resistencia mágica, bueno, ahora aquí, cuando cojamos los bichos, nos los llevamos un poco para acá, para que lo tengamos más cerca de nuestro blue, se han generado súbditos, le pongo en las pociones, por eso es darle al 1, porque, porque es una pequeña manía, vamos a ver cuando sale, bueno, le damos, le damos, seguimos, acción, cuando quiera, ok, aquí ya, y esto lo matamos, a golpe blanco, vale, hay que matarlo con la E, porque, vamos a llegar, entonces, sin el cooldown, hacia nuestro, pequeño, gran bicho, bueno, y le damos, hasta que revienta, Nautilus jungler bastante fácil, lo voy a, a comprobar, y estoy comprobando, bueno, un poquito más, ¡ay, que nota ha muerto!, ¿verdad?, que poca vergüenza tiene, estos azules de hoy en día, nos metemos otra poción, para levantar más la vida, venimos ahora aquí, a por los fantasmas, nos metimos, nos metemos el escudo ya, para tener el cooldown más bajado, cuando, cuando nos encontremos en el combate, como ahora, ahí, le damos, le damos, le damos otra poción, que hay en mi caso, que falta, vale, ahora nos vamos, hacia aquí, otra vez, le damos el escudo ya, un poquito antes me lo metía yo, creo, bueno, no pasa nada, le damos, sin problema, como veis, Nautilu se defiende muy muy bien, nos ponemos el escudo, ahora vale, le damos un golpecito más, ahora nos venimos a, nuestro, nuestro golem, al paso al que va Nautilu, pues bueno, se tarda un poquito en llegar, porque Nautilu, su velocidad de movimiento, no es que sea la mejor, vale, ahí, le damos, vemos como ya, con los W, empieza a normal, bastante la presencia enemiga, y, venga, muere, 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 ahora aquí, le damos, a ver, por allá, un poquito flipado, ahí, un poquito más, un poquito de golpe, y ahí ya nos quedamos estáticos, tú mueres, bueno, ustedes nos pondrían ahí la Q, así que me cojo la Q, porque es la habilidad, para gankear ETC, y level 4, pues la verdad es que se podría gankear ETC, y no le damos a todas las habilidades, en plan spam, y nada, mirad como va, así que espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribiros, bueno, vais a ver que ya la vida no le baja a nuestro amigo Nautilu, vale, porque diréis, uy, tiene la vida muy baja, a lo mejor se muere, que le hago para ti, Nautilu se va a morir, anda, anda, voy a irse de nuevo, veis, no le baja la vida, a nuestro amigo, bueno, ya tenemos la jungla hecha, ahora pues, iremos a bankear o algo, y eso, y lo dicho, que espero que os haya gustado, like, favoritos, suscribir, haré más vídeos de los campeones nuevos, vale, así que, esténos al tanto, bueno, de vos que saquen, vale, y haré partidas con Nautilu, pues, en plan, serias, con gente, vale, así que, espero que os haya gustado, like, favoritos, lo he dicho ya, así que, nos vamos,